Con nosotros la dama del espectáculo, Nora Lafón. Antes que nada, con la solidaridad con todos los compañeros que estuvieron ahí defendiendo la soberanía de nuestra patria. Ante este terrible hecho donde nadie, por el momento no hemos tenido una sola voz oficial condenando estos episodios. Además que es el terreno del lago escondido, ocupa toda una línea de frontera, o sea que tiene paso al país vecino sin aduana. No solo el lago escondido, todo el territorio vendido a Lewis ocupa este territorio de frontera, lo cual es absoluta y totalmente ilegal. Él, el de Lewis, el de Benetton, el de Turner... Es todo, todo ilegal y además que... Es un avance, es un avance para quedarse con la Patagonia, como hay poca gente, hay poca edición, hay ciudades... Además yo quiero saber si alguna vez Benetton pagó los famosos impuestos, que igual veníamos reclamando durante décadas, pero no sé si lo pagó. Y además este intento del gobierno de Río Negro es vergonzoso, vergonzoso. Bueno, ahora sí, después de dicho esto... Vamos a algo más lindo. Vamos a cosas mejores. Bueno, les cuento que en El Picadero estrenó la última sesión de Freud, que es una obra de Marc Saint-Germain, que tiene adaptación y dirección de Daniel Veronese, y la verdad que es un verdadero placer. La había estrenado, en el 2012 la había estrenado, Veronese con Jorge Suárez, y Machín hacía el Lewis de esta historia. Ahora es Machín, Luis Machín, el que hace el protagónico, acompañado por Javier Lorenzo. Hubo un enroque hubo. Sí, les puedo asegurar que lo que hace Machín es deslumbrante. Es muy buen actor. Es tan buen actor, pero es tan buen actor. Yo tenía delante a la Tana Rinaldi que decía, estaba como loca, y decía, no puede ser que no hayamos olvidado recurrir a estos textos maravillosos que realmente nos impulsan a conocer cosas. Porque, ¿qué pasa? Esta obra comienza en el momento que Chamberlain, que en ese tiempo era el primer ministro británico, comienza cuando él habla. Están escuchando la radio y cuenta que van a ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo esto, toda la gran discusión de esta obra es si existe o no Dios. Te podés imaginar lo que... En ese marco. Es bárbara, es bárbara, bárbara, bárbara. Yo la súper recomiendo, va de miércoles a domingo en el picadero, a las ocho de la noche. Además, un clásico total. No, pero es una maravilla de obra, es una maravilla de todo tipo de cosas. Bueno, y les cuento también que se están despidiendo definitivamente Le Luthier. Le Luthier han decidido final. Total, es final, 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 con un espectáculo, como siempre. Yo creo que es uno de los mejores que hemos visto, que se llama Mastropiezos de Mastropiero. Que es de un ingenio increíble, increíble, que textos y música con dirección de Carlos López Pucho y Jorge Marona. Que además... Además López Pucho es un músico brutal. Pero ellos participan muy poco del espectáculo, ahora les voy a decir que... Están grandes todos. Sí, pero no, pero escuchá esto. Hay un órgano a pistones, es una creación del señor Fernando Tortosa, y después hay un percuchero, una percusilla, y un tamburete, creación de Pablo Reynoso. Ya con eso se... No, los instrumentos que ellos fabrican son sensacionales. Sacan uno antiguo, que es un bidé, no sé si te acordás. Y alguna cosa que quedó de los aportes de Fontana Rosa. Sí, yo creo que también hay cosas ahí, y bueno, este grupo lo integran, este elenco, que es el elenco del 2019, lo integran. Roberto Antier, Tomás Meyerwolf, Martín O'Connor y Horacio Tato Turano, más los, por supuesto... Más los habituales, los que quedan. Madonna y López Pucho. Realmente era fantástico ver cómo el López era totalmente colmado, totalmente colmado, ver a la gente divertirse tanto, que hace tanta falta reírse, viste, que hace una... Además el humor del Luthier, siempre fue de un nivel superior. Sí, sí, no tiene nada que ver con ninguna grosería. Yo cuando los vi, cuando empezaron. Es toda inteligencia, es toda inteligencia, yo también los vi cuando empezaron. En el teatro de los judíos, en el ya. En el ya. Fantástico. Este, siempre fue, siempre fueron de una inteligencia y de una creatividad. Superior. Superior. Bueno, y ahora pasamos a algo muy nuestro, porque los amados se han dedicado en esta oportunidad, están en el auditorio de Belgrano, y que están haciendo, ardientes, ¿sobre quién? Sobre toda la obra, este, fílmica, de Gardel y Lepera. Es una belleza de espectáculo. Ah, pero además le dijeron un tema que a mí me toca en lo más profundo. Pero vos no te podés irme... Ustedes no saben la creatividad, lo que son esos personajes que genera Alejandro Viola, con esos músicos extraordinarios que tiene siempre, porque siempre son de primera magnitud. Y además, por ejemplo, con este personaje que ha creado, que es Aroma, que es la pianista, que es la que viene desde hace un tiempo que reemplazó, ¿te acordás a Raquelita, que era la primera que ésta que era? Bueno, ahora Aroma es una señora, que además jamás se va de personaje, que es una señora que todo el tiempo toca el piano, toca el acordeón al piano, siempre con la cartera en el hombro. Seria, seria, que no, en ningún momento se sorprende. Tipo Buster Keaton. No, no, es una cosa que es una esfinge, parece, en el escenario, y es maravillosa. Y ha incorporado a una chica muy joven, porque él dice, yo quiero un musical que tenga que ver con nosotros, quiero recuperar lo que somos, lo que... Entonces, esta chica se llama algo así como encarnación del campo, una cosa por el estilo, es el... Y con esos viejos seudónimos de los radiotianos. Insolación del campo, insolación del campo. Insolación del campo, muy bien, muy bien, muy bien, compañero, compañero, porque fuimos juntos con Radio Orellano a verlo. Insolación del campo, maravillosa. Y además, imagínate, es una chica muy mona que canta muy, muy bien. Paulina Torres. Exactamente, y tiene en la cabeza un hornero. Un nido de hornero tiene. Un nido de hornero. Sí, un nido de hornero como muestra de lo nacional, ¿no? De lo nacional. Le falta que salga el pajarito, ¿no? Mirá, este, pero por una vez se canta, baila deliciosamente. Son muy locos. Pero como todo, este, y bueno, y los, por ejemplo, los músicos tienen un traje, ¿viste? Como los que usaban Gardel, ese traje de gaucho, pero con las mangas, las mangas tienen cosas tropicas. De bolero. Al estilo Miguel de Molina. No, no, todo, todo, te digo que es de una belleza. Y todo con los temas de Gardel de Pera. Todo, todo. Y después sale Insolación del Campo con un escudo nacional en la cabeza. Sí, sí. Porque sale con una gran bandera para demostrar lo que es lo nacional, ¿viste? Yo creo que es el mejor musical argentino que hemos propiciado en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque tiene todos los temas de Gardel y de Pera y tiene todas estas cosas a margen, que es el escudo, como decía Claudio recién, la bandera. Los símbolos. Una bandera gigantesca que despliega en el escenario. Este, y todo, y el talento de Alejandro. Le faltó bailar el pericón nacional en el cierre, nada más. Pero, y ustedes saben que en el cierre, este, por supuesto, plantean bailar. Bueno, y además hace todo un juego con la gente para que interactúe sobre las cosas que son reales y las mentiras sobre Gardel, bueno, todas esas cosas. Pero además en el cierre, yo te digo, bueno, nosotros teníamos delante nuestro, este, a, a, ¿cómo se llama? A esta, esta directora teatral que ya no está para estas líneas, que se bailó todo. Adriana Eisenberg. No, Adriana Eisenberg. Adriana, pero tiene como... Adriana Eisenberg es la actriz, señor. Yo estoy hablando de la directora que bailaba. Ah, perdón, perdón, Adriana también fue directora, ¿verdad? Pues, es conocida como actriz. Lía no. ¿Eh? No, 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 ay. Ya sé quién decís, Nora, yo a mí se me caí en un pozo. Este, ay, bueno, lo cierto es, este, es una señora bastante mayor que realmente se, este... Se entusiasmó y se bailó absolutamente. ¡Bailé yo, Nora, bailé yo! Sí, bailó, bailó Claudio, Claudio al lado mío. Y después pudimos irnos a saludar, tuvieron, después de transitar unas larguísimas escaleras en el Auditorio Belgrano pudimos irnos a saludar, son fenómenos todos, son fenómenos. ¿Y qué temas eligieron, por ejemplo? Todo, porque están desde... Todo. ...desde amores de estudiantes hasta los más dramáticos y volver y todo, ¿no? Todo... Todo lo que hicieron del 32 al 35 hasta que se matan. Ah, qué bárbaro, qué lindo. Todo lo que escribieron para el cine. ¿Oracias el Prado? Bueno... Tengo dos centros para arrojarle a Nora Lafón. El primero, el miércoles pasado, se hizo ahí frente a tribunales el acto convocado por el doctor Juan María Ramos Padilla. Tengo a Claudio Orellano de testigo porque él fue presentador del acto. Y en un momento se nombró a los notables presentes en la Plaza Lavalle. Y cuando se nombró a Nora Lafón, hubo una ovación que todavía retumba en el Palacio de Tribunales. La presenté yo, Che. Y el segundo centro... Vos lo viste, vos lo viste. Yo lo presenté. Y el segundo centro... Claro. El segundo centro es este. Me leí en estos días un libro extraordinario que son las memorias de Alfredo Alcón, escritas por Jorge Vitti. Y en la página 173, Alfredo Alcón le dedica un par de menciones a Nora Lafón que son consagratorias precisamente por quien lo dice, ¿no? Por ejemplo, dice Alcón que él no iba... que mucha gente no va a los premios ACE cuando no reciben el premio. Si saben que no los van a premiar, no van. Y dice... Y a mí me pasaba lo mismo, no me invitaban. Entonces, dice, un día la llamé a Nora Lafón, que es la presidente de ACE, para pedirle que yo igual quería estar, porque yo quería encontrarme con mis compañeros, gane o no gane, yo siempre me quedo hasta el final. Y después, como él está enfermo, ya está enfermo grave, Alfredo Alcón, dice en otro momento, hace unos días vinieron a visitarme acá a mi casa Nora Lafón y Alicia Petty. Las conozco de toda la vida, son dos personas que aman el teatro. Y sigue. Flor de centro, ¿verdad, Martín? ¿Verdad, Claudio Orellano? Y así es, es una... Es la reina. Una reina, es una reina. Claro. La reina del espectáculo. A donde vayan, la saludan todos a Nora. Plaini el otro día decía, ¿dónde está Nora? ¿Dónde está Nora? Está acá con nosotros, yo la conozco de chiquita. No, y además a mí el que me hizo subir al escenario fue Roby Varadel. Ah, mirá. Entonces venís conmigo, venís conmigo. No, y Plaini hizo un amor, que bueno, todos los que estaban... Y Alfredo tenía un sentido, el humor tremendo que lo ocultaba, pero... No, pero yo fui bastante amiga de Alfredo y realmente estuve con él en el momento... Un grande, un grande. ...en mucho tiempo, muy poco antes de su partida. Muy poquito antes de su partida. Hacía sus diabluras. Un día en la quinta de Migré, había hecho una... Había mostrado, ya había terminado el teleteatro en Canal 13 y se hizo una gran reunión... ...que él juntó a los elencos invitados. Y estaba el marido de la doctora Palomeque, la que hacía el Tribunal de la Vida, que era escritora además... ...en una reposera de traje. Y lo veo a Alfredo, me hace así, y va corriendo y le grito... No, no me hizo caso y lo empujó con reposera y todo adentro la pileta. Y lo primero que salió a flote fue el peluquín. Y me dice, yo no sabía que tenía peluquín. Bueno, yo les quiero decir además que con Claudio también fuimos a ver al Teatro Nacional Cervantes, Los Nacimientos. Los Nacimientos está escrita por Marco Canales, dirigida por Marco Canales y Javier Szecki... ...pero está interpretado por todas mujeres de la Villa 31. Impresionante. O sea, ningún profesional. No, ningún profesional. Impresionante. Es tan impresionante porque ver las caras en primer plano... ...porque además hay toda una cuestión... ...al mismo tiempo hay una cámara que las va mostrando en la tele y además, como decíamos el otro día... ...cuando hablan en Guaraní o en Quichua, sale el sobretitulado, se ve el sobretitulado para contarnos qué están diciendo. Bien, ustedes no se imaginan lo que son las caras de esas mujeres. Y además cuando cuentan, por ejemplo, qué pasó con la dictadura... ...o qué pasó... Sí, lo que sufrieron en carne propia. Lo que sufrieron, lo que sufrieron, lo que les pasó, lo que vivieron, lo que... ...y además de pronto se ponen a cantar y uno se... ...bueno, no te podés imaginar la emoción, pero es un espectáculo tan, tan bello, tan conmovedor... ...porque la verdad que han sufrido las, digamos, las demoliciones de la dictadura... ...la topadora de Domínguez en los 90, ¿viste? ...que todos, todos sufrieron. Y esa historia de esa villa, que además a mí me conmueve, porque yo fui muy amiga de Carlos Mujica... ...y yo lo fui a ver cuando oficiaba misa de la villa. Se quedaba el perro afuera, nunca me había olvidado de eso, la imagen del perro quedándose afuera del... ...y además después estuve varias veces con el cura Pichi, que era de alguna manera su sucesor... ...que estaba ahí, que estaba ahí para la Semana Santa, que yo iba siempre para la Semana Santa... ...la Semana Santa en la villa. Y pensar todo lo que ha pasado a toda esta gente, y cómo lo cuentan, y cómo lo explican, y cómo esto... ...es un honor que el Teatro Nacional Cervantes abra su temporada con este espectáculo. Es toda una novedad importante. Es toda una novedad, toda una novedad, y además es sentirse muy orgulloso de este espectáculo. Además estas mujeres contando su historia, la realidad siempre supera la afición. Exactamente, además se comió ahí el papel una chola boliviana, llamada María... ...que era realmente implacable en el escenario, sin tener estudio actoral, digo. ...en realidad todo fue muy conmovedor, te puedo asegurar que la gente de pie aplaudió a rabiar. No se iba, no se iba, la gente no se iba. No se iba, no se iba la gente. O sea, siendo ella misma era mejor que una actuación. Sí, no, sí, porque hay una cosa de autenticidad, y sobre todo de gente que ha superfígado tanto... La única verdad es la realidad. Sí, quien decía eso. Estaba el ministro de Cultura, estaba el ministro de Cultura presente. Sí. ¿Cómo te extrañaban ahora? ¿Eh? ¿Cómo te extrañaban? No, sí, bueno, uno trata de lo posible de estar, de ver, y sobre todo de traer estas cosas... ...que son las cosas que nos hacen tanto bien a los argentinos. Estuvo conmigo todo el verano, che, todo el verano estuvo conmigo en Nacional, para que no se pongan celosos. ¿Se ha formado una pareja? Hay que besarse más. Bueno, lo cierto es que fue muy bello estar, muy bello, muy bello estar cubriendo todo este verano, y con las buenas cosas, y las tristes cosas que nos han pasado este verano. Pero qué lindo reiniciar el programa con cosas como esta. Sí, sí, yo lo creo que sí. Muy bueno. El placer de haber presentado a Nora Lafón. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. Gracias. 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 Gracias.